hola cómo están bueno bienvenidos un día más a cuéntame tu historia hoy te agradezco que me hayas dejado entrar hasta tu hogar y bueno hoy comenzamos con una historia muy muy interesante y bueno esta persona es un ex homosexual de verdad que cuando yo conocí su historia de verdad que te hace llorar ya que fue muy muy fuerte todo lo que pasó esta persona y bueno sin más que decir acompáñame julio césar santana nació en san pedro república dominicana él cuenta que cuando nació ya su padre no se encontraba con su madre y él ya que supuestamente los había abandonado por otra mujer ya que julio comenta que había mucho pelea entre su padre y su madre cuando ella pues estaba embarazada bueno julio comenta que él estuvo con su madre hasta la edad de cinco años ya que supuestamente su madre toma la decisión de irse al país de panamá supuestamente para buscar una mejor vida julio comenta que desde el primer día que su madre lo abandona comienza el abuso sexual para julio desde la edad de los cinco años hasta los 11 años julio dice que parece que esta persona era como un tío para él ya que era supuestamente una persona muy allegada a la familia él dice que hubo ocasiones en la que les comentó a su familia lo que le estaba sucediendo y ellos simplemente le decían que se callara que no dijera esas cosas porque supuestamente esta persona era una persona seria básicamente no le creían lo que él les decía y en la causa de eso dice que guardó mucho rencor en su corazón y no sólo eso sino dice que había un pensamiento que le llegaba a su mente y le decía que si su padre nunca lo hubiera abandonado nada de eso le estuviera sucediendo y bueno él en su corazón pues culpaba a su padre de todo lo que le estaba sucediendo y bueno julio comenta que hasta la edad de 11 años verdad toma la decisión de marcharse de ese lugar él dice que pues antes de que él se marchara para él era un terror que llegara la noche porque sabía lo que le iba a suceder y bueno él comenta que cuando él se marcha de ese lugar comienza a vivir en las calles comienza a vivir en los clubs ya que él no tenía un lugar donde vivir y bueno él dice que a la edad de los 11 años comenzó en las drogas ya a los 12 años él ya estaba totalmente en la prostitución ya a los 15 años él ya estaba totalmente transformado como una mujer se había hecho senos cintura cadera estaba totalmente transformado sólo que no se había cambiado el sexto bueno él dice que ya la edad de 18 18 años pues estaba metido totalmente en toda clase de líos estaba en el narcotráfico en la prostitución en el robo en todo y bueno él dice que pues no era fácil ya que pues no era una vida donde él era feliz y bueno él dice que en una ocasión verdad él comenzó a sentir problemas de salud como problemas respiratorios taquicardias y no sólo eso sino un mal o mal olor comenzaba a salir de su cuerpo y se fue a ese doctor a ese hospital y el doctor verdad le comenta que el aceite bueno supuestamente tenía que haber sido silicón pero le pusieron aceite de avión en su cuerpo y se regó en todo su cuerpo y a causa de eso sale ese mal olor porque le destruyó los órganos internos bueno de verdad que julio estaba en shock que estaba impresionado por todo esto dice que cuando llegaba de ese hospital se dirigía a ese nightclub y se encuentra a un amigo que le comenta que con la persona que él ha estado viviendo acaba de fallecer de VIH imagínate para julio fue algo muy muy difícil ya que todo eso verdad se juntó para él en lo que le habían dicho del hospital y no sólo eso pues le acaban de decir que una persona con la que él estaba acaba de fallecer pues lo más lógico es que él pensara que pues él también estaba infectado verdad bueno él dice que en ese momento comenzó a escuchar muchas voces dentro de él que le decían mátate quítate la vida órcate y bueno pues en efecto él dice que esa noche toma la decisión de quitarse la vida y cuando estaba a punto de quitarse la vida julio comenta que cayó de rodillas y lo que recuerdas que entró un amigo con una mujer diciendo que ella lo buscaba y cuando esa mujer entra lo abraza y le dice jesús te ama él comenta que él estaba realmente impresionado por todo esto lo que le estaba sucediendo ya que nunca nunca en su vida nadie lo había abrazado nadie le había mostrado amor y no sólo eso sino había alguien diciéndole que lo amaba bueno quién era esta mujer julio cuenta que esta mujer era conocida como la intercesora la evangélica ya que supuestamente le gustaba mucho orar por las personas y esta mujer vivía a siete casas de ese lugar él comenta que supuestamente esta mujer en esa noche ella estaba orando y le estaba pidiendo a dios que se vea un alma a una persona que necesitara ayuda a enviar a ella y en efecto comenta que esta mujer escuchó la voz de dios que le dijo que se dirigiera a ese night club que estaba a siete casas y él comenta que supuestamente esta mujer cuando llegó a ese lugar encontró a un amigo de julio que le decía que quería ya que él se dirigía a buscar medicina para su amigo y bueno esta mujer le dice que exactamente ese amigo es el que ella está buscando y bueno ella él comenta que él la introduce a ese lugar y la dirige hacia con julio y cuando julio verdad cuando ella vea julio pues lo abraza y le dice todo eso y bueno julio dice que comienza a debatir verdad con esta mujer y le le dice bueno si jesús me ama que es lo que hace en este lugar y ella le contesta y le dice jesús puede cambiar tu historia y bueno julio comienza a debatir más y le dice que pues que él no puede cambiar que él nació así y bueno ella le dice que para los que creen hay oportunidad y para todo lo que está muerto vivirá en cristo y bueno él dice que pues ella termina orando por él y bueno de ahí en adelante ella comienza a hacer un seguimiento con julio él comienza también a visitarla él dice que pues él pensaba dentro de él en este proceso que a lo mejor él podía verdad pues dejar las drogas podía dejar la prostitución podía dejar muchas cosas pero él sería una sierva de dios bueno él comenta que en una ocasión él estando dormido en un nightclub él escucha una voz que le dice levántate y vuélvete a hacer los análisis él dice que pues él pensaba que a lo mejor la mujer que había estado orando por él pues era una bruja y él escuchaba esas voces y bueno en efecto él dice que se levanta toma dos mil pesos que él tenía y se dirige de nuevo al hospital hacerse los análisis y cuando llega el doctor impresionado le dice que no entiendo lo que ha sucedido pero sus órganos internos están en perfecta condición ya que recordemos que supuestamente el aceite de avión le había dañado sus órganos y salía ese mal olor pues bueno él dice que estaba impresionado realmente pensaba que se estaba volviendo loco y bueno el contento va y busca esta mujer y le comenta todo lo que le ha pasado y bueno él dice que pues así verdad comenzó a pasar el tiempo él dice que en otra ocasión él escucha una voz que le dice levántate y dirígete a san pedro él dice que pues despierta y le dice a sus amigos que agarren sus cosas que él se tiene que ir de ese lugar y bueno toma todo lo que tenía y se marcha a san pedro a buscar a su madre y cuando él la encuentra pues él dice que le comenta a decir todo lo que él ha estado pasando y no sólo eso verdad él dice que básicamente se estaba quedando inválido ya que este aceite había afectado sus tendones y ya le costaba trabajo caminar y bueno es su madre él dice que le dice que en efecto ella lo puede ayudar ella supuestamente era una bruja ya que practicaba la brujería y conocía a un brujo muy bueno que los podía ayudar y bueno dice él que cuando lo lleva a este brujo pues en efecto le dice que sí claro él los puede ayudar y comenta julio que supuestamente cuando este brujo tuvo ese encuentro con esos espíritus y con satanás voltea y le dice pero tú que buscas en este lugar si tú has tenido un encuentro con el dios de toda gloria y voltea a ver a su madre y le dice lo hemos perdido básicamente este brujo lo termina votando su madre confundida de verdad no entiende lo que está sucediendo y le dice a julio que no entiende cómo es que este brujo se ha bloqueado si ella sabe que él es muy bueno y bueno cuando se dirigen a la casa de su madre y van llegando una persona sale y le dice a julio que hay un hombre dentro que lo está buscando julio sabiendo que no ha tenido una vida un pasado muy bueno él piensa que a lo mejor es una persona a la que él le robó o le hizo algo y pues está ahí para buscarle problemas bueno julio comenta que cuando terminó de fumar su cigarrillo entra gritando diciendo quién me busca y bueno este hombre voltea y le dice tengo 12 años orando por ti y yo quiero que me perdones y lo abraza y cuando abraza julio lo empuja y le dice cómo que te perdone y bueno él le dice yo soy tu padre y yo te pido verdad que me perdones y julio le dice cómo cómo vas a que como que te perdones si tú nunca me buscaste es y bueno su padre le contesta y le dice yo todos los días a las 5 de la mañana me paraba a una distancia donde tú te prostituías y yo declaraba la palabra sobre tu vida y yo declaraba que tú serías un pastor de naciones no importa si tú tenías faldas no importa si tú estabas vestido de mujer yo le creí a dios en la promesa que él me había dado desde los 12 años que yo lo conocí y bueno julio en lágrimas se abraza y toma la decisión de irse con su padre a vivir su madre verdad se queda muy molesta maldiciendo y bueno julio dice que su padre lo termina llevando a un hospital donde le iban a retirar el silicón que él se había puesto ya que le estaba causando problemas de salud y bueno él dice que cuando llega la doctora está impresionada porque le comenta julio que él no tiene cáncer que no le ha dañado nada y bueno él realmente estaba impresionado y no sólo eso sino que le hicieron exámenes de sangre de nuevo y le dicen que él no tiene VIH julio está impresionado de verdad que no entiende lo que está sucediendo y él dice que pues su padre realmente lo cree ya que dios le prometió que restauraría su familia y en efecto a él también y bueno a julio verdad dice que comenzó este proceso poco a poco se comenzó a quitar todo lo que él se había introducido se quitó los senos se quitó la cadera y bueno dice que no fue fácil para él hubo personas que le comenzaron a regalar ropa zapatos y él dice que realmente él pensaba que si él se ponía esa ropa de varón pues la gente se comenzaría a reír de él y pues dice que no 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 fue fácil para él toda esta transformación comenzó a ir a esta iglesia con su padre dice que pues había mucha gente verdad que lo rechazaba hubo mucha gente que también se puso contenta por esta transformación y hubo ocasiones en las que su padre pues era la única persona que lo abrazaba en ese lugar y él dice que pues poco a poco verdad fue sido fue siendo restaurado y no sólo eso sino que comenzó a ir a diferentes iglesias a contar su testimonio y dice que en una de esas iglesias a la que él fue conoció a una hermosa chica cantando a la que él bueno entabló una relación de amistad se terminaron enamorándose y se casaron bueno producto de ese matrimonio ella salió embarazada y tuvo un varón y ahora él dice que está muy muy contento porque no solamente Dios transformó su vida sino que también le dio una familia y ahora él verdad él ayuda a otras personas que se identifican con él y él también tiene su iglesia y sigue ayudando a todos que lo que le piden su ayuda y él está muy muy contento y bueno espero que les haya gustado esta historia de Julio y de verdad que me impresionó mucho una parte de un vídeo que alguien me pregunta y le dice a Julio que cuál fue el proceso más difícil que él estuvo pasando en esta transformación y sabes algo él comenta y dice que fue dentro de la iglesia ya que hubo muchas personas que hacían comentarios de él como cuando él llegaba le decían ahí viene el hijo del diablo ahí viene Sodoma y Gomorra y no sólo eso dice que hubo ocasiones a las que él saludaba a estas personas y lo dejaban con la mano extendida dice que había rechazo por muchas personas y sabes algo hay mucho mucho que aprender de esto porque sin importar todo lo que la gente decía o todo lo que él escuchaba nada de eso lo dejó mover por el propósito que Dios ya le había puesto a él en su vida y él lo creyó y fue persistente hasta el final y saben algo no sólo eso también recordemos que Jesús lo dijo ama a tu prójimo como a ti mismo y muy importante que entendamos que nosotros no estamos ahí para juzgar no estamos ahí para señalar nosotros no estamos ahí para condenar porque ese trabajo le toca a Dios y nosotros simplemente estamos ahí para amar a otras personas así como Dios nos amó a nosotros también y hay una frase muy 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 interesante a la que Julio dice y les dice Dios puede cambiar tu historia y eso fue lo que a él le sucedió y bueno espero que este vídeo haya sido de bendición para ustedes y no se te olvide que a la próxima tú también me puedes contar tu historia nos vemos y bueno